Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero